¿Qué es el escenario de los maipuenses? Bueno, ya se está preparando lo que es este nuevo ciclo 2018 de Maipu Canta, esta continuidad de las Noches de Pueblo y Canto, donde, bueno, es el escenario de los maipuenses, como bien lo dice el nombre de este Maipu Canta, es el escenario que tenemos todos los artistas, tenemos la posibilidad de disfrutar de todos los músicos, los cantores, de nuestra localidad. Ya estamos en la programación, cerrando las noches, donde vamos a tener en las tres noches distintos géneros, distintos intérpretes, vamos a tener bandas, vamos a tener solistas, de reggae, de rock, de cumbia, de folclore, y bueno, un poco la intención es invitarlos a participar, que se sumen, que se acerquen a la Secretaría de Cultura, a inscribirse o si requieren más información. También invitamos a los artesanos de Maipu y a algunos de la zona que quieran acercarse, porque entendemos que siempre le dan un colorido importante a este tipo de festivales. Así que, bueno, la intención es invitarlos, está la inscripción todavía abierta para los músicos de Maipu que se quieran acercar. Es 12, 13 y 14 de enero este Maipu Canta, en el Paseo Francisco Madero. Como ya es costumbre, lo que es el servicio de cantina, la gastronomía va a estar a cargo de la Sociedad de Fomento, las cinco sociedades de fomento que van a estar trabajando en conjunto para brindarle un servicio, como decíamos, gastronómico a toda la gente que nos acompaña. Así que, bueno, invitarlos nuevamente para este Maipu Canta y disfrutar de los valores locales que son importantes y tenemos muy buenos. Así que los esperamos el próximo fin de semana en el Paseo Francisco Madero.